Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Las Barça News, vuelve la liga, vuelve el fútbol de clubes, ha pasado ya el parón de selecciones Y vuelven por supuesto que sí las noticias del Barça y la normalidad al canal Y es que el FC Barcelona juega partido este sábado, visita el Real Club Deportivo Mallorca Una visita exigente para el Barça ante un rival que ha dejado buenas sensaciones en este inicio de la liga Que ha sumado puntos y que marcha décimo en la clasificación Buen trabajo realizado por el equipo de Javier Aguirre y Xaver Andellavis acerca de la dificultad de este encuentro Ya tenemos un rival difícil, difícil, defiende muy bien, tiene mucha personalidad, es un rival con mucha alma Es lo que transmite su entrenador Aguirre, trabajan muy bien, lo vimos en el Bernabéu, compitieron muy bien, muy bien Y están sacando puntos contra rivales importantes, así que mañana tenemos un partido complicado, una salida difícil Será el primer partido tras esta fecha FIFA, tras este parón de selecciones para el FC Barcelona Un parón que no ha ido del todo bien para el Barça en cuanto a lesionados El Barça afrontaba esta fecha FIFA con tan solo Seri Roberto con molestias antes del parón Pero después el Barça acaba con 5 lesionados, 4 de ellos con sus selecciones Como Araujo, como Koundé, como Memphis Depay y también como Frenkie de Jong Y uno que se quedó trabajando con el Barça y también se lesionó, como fue el caso de Héctor Bellerín No ha sido un amparo bueno para el Barcelona en este sentido Y esto comentó Xavi Hernández al respecto, respecto a las causas de estas lesiones Esto dijo Xavi Sí, sí, em frustra, però he de pensar en positiu, recuperar els jugadors, són desgràcies Cada jugador és diferent, busquem una explicació i no la trobem exacta O sigui, és multifactorial i cada lesió, cada jugador és un món Intentarem que la propera no ens passi Potser més comunicació amb les seleccions, més precaució, més prevenció Però bé, intentem estar al detall Igualment hi ha lesions perquè el calendari és molt exigent Però ja et dic, és multifactorial, no sabem exactament quin és el factor principal Nosaltres sempre enviem un pla de minuts, de fatiga específic a cada selecció I bé, després ells actuen com actuen No es tracta de buscar culpables, simplement que el jugador estigui al 100% i disponible Durant tota la temporada, és una desgràcia Ho portàvem molt bé I ara doncs hi ha aquesta petita plaga de 4 o 5 futbolistes lesionats Bé, doncs és moment de demostrar que tenim un gran planter, una gran plantilla I acompatí a partida de la malla També se nos ha lesionat amb nosaltres Héctor, no? No se trata de culpar a nadie, simplemente que és el calendari Es el calendari, es la diferente metodologia, diferentes entrenamientos, viajes, carga física, fatiga Bueno, pasa, 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 no somos el único club que tiene lesiones en este sentido Así que, que se recuperen lo antes posible, que necesitamos a toda la plantilla Ya les dije a los futbolistes que todo el mundo iba a ser necesario Y ahora más aún con estas 4 o 5 bajas que vamos a tener O sea, eso comenta Xavi, realmente no hay una causa cerca de estas lesiones Simplemente, pues bueno, son cosas que pasan en el fútbol Y es un poco la situación del Barcelona después de esta fecha FIFA Pese que haya comunicación con las selecciones y demás Como comenta Xavi, pues nada, ha habido estas 5 lesiones en el Barça La más preocupante ha sido la de Ronald Araujo El futbolista uruguayo, finalmente sí que se operó en Finlandia El doctor Lampainen operó a Ronald Araujo Desabulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho No se conoce cuánto tiempo estará de baja el propio Ronald Araujo Tras pasar por quirófanos, una lesión importante para el Barça Ya que Araujo estaba siendo clave en defensa Jugando de lateral incluso, jugando también como central Una baja que, pues la verdad que es que Xavi destaca Porque además es la baja más grave de todas las que ha sufrido el Barça en esta fecha FIFA Esto dijo Xavi sobre la lesión de Araujo Me fastidia porque es de larga duración, ¿no? La de Ronald Se ha tenido que operar y estará un tiempo bastante importante Alejado de los entrenamientos, de la dinámica del equipo Y esa es la que me da más pena, ¿no? Por el jugador y por el equipo, ¿no? Porque nos marcaba muchas diferencias atrás Pero bueno, es lo que hay Es así El fútbol tiene estas cosas Son lesiones Y hay que aceptarlas Y ahora oportunidad para muchos otros Para participar y que estén preparados para competir también Pues comenta eso Xavi Ya sabéis, Araujo se lesionó con Uruguay Ante la selección de Irán También se lesionó Jules Koundé El jugador francés se lesionó en ese partido Contra el combinado de Austria Finalmente, pues, no pudo continuar el encuentro Y se marchó sustituido El Barcelona denunció que sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo Al igual que también Frenkie de Jong Con una elongación en el semitendinoso del muslo izquierdo Y Memphis Depay con una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo también Por su parte, Bellerin se lesionó el miércoles con el Barça Trabajando en la ciudad deportiva En el soleo de su pierna izquierda Y no estará disponible por el momento Como dice el Barcelona Su evolución marcará la disponibilidad de estos jugadores Que por el momento, pues, no podrán jugar Habrá que ver qué partidos se pierden De momento parece que Xavi, pues, espera que vayan poco a poco Volviendo en dinámica del equipo Le preguntaron a Xavi si estarán para el Clásico Tampoco quiso garantizar la presencia de ninguno de ellos Hay que recordar que quedan unas dos semanas para el Clásico 16 de octubre El Barça se enfrenta contra el Real Madrid Y Xavi Hernández habla acerca de recuperar jugadores Parece ser que Araujo no estará para estas próximas semanas Pero sí que es optimista con el resto Tenim temps de recuperar en molts A Ronald no A Ronald está claro que no Es imposible Pero la resta sí La resta es poden recuperar bé Per jugar, pues, potser no aquests dos o tres partits Pero los que venen, potser sí Per això tenim un staff metge fantàstic Y trabajaremos para que se recuperen lo abans posible Y estiguin al 100% Pues nada, cinco bajas para el Barça De cara a este partido Repasamos Bellerín, Araujo, Koundé, Frenkie Devin y Memphis Lesionados no estarán disponibles Y por lo tanto, pues, no han formado parte de la convocatoria Para el partido contra el Mallorca Esta es la lista del Barça Per ese encuentro contra el Combinado Vermellón Destacando la presencia de Sergi Roberto Que vuelve ya después de esas molestias Y estará disponible para este partido También está Marc Casador Han estado trabajando con el primer equipo en el día de hoy Varios jugadores del Barça-Atletic Como es el caso de Héctor Ford Como es el caso también de Barbera El propio Marc Casador Y también como es el caso de Pelayo Estos jugadores han trabajado hoy con el primer equipo Y finalmente Marc Casador Que ya hizo la pretemporada con la primera plantilla La gira por Estados Unidos Va convocado para este encuentro Ya le dimos a Xavi utilizarle como lateral en pretemporada Y parece que cuenta con él Esto comentó Xavi respecto a Marc Casador Futbolista polivalente y que tiene alma Tiene alma y compite bien Y esto es importante, ¿no? Y juegue donde juegue te va a rendir Te va a rendir Ha jugado de pivote, de interior Lo hemos utilizado en algún momento De central, de lateral Creo que es un jugador muy polivalente Que tiene alma, tiene carácter Y esto es muy positivo para el grupo, ¿no? Y muy bueno para un entrenador Porque es una alternativa más que tenemos Y es un futbolista que a mí me agrada Por eso está con nosotros Pues elogios para este joven futbolista Que estará disponible para el Barça en este encuentro Contra el Real Club Deportivo Mallorca La gran pregunta respecto al once del Barça Es cuál será el lateral derecho del equipo QL Y quién hará esa función No está Bellerín, no está Koundé Que lo había sido también Y tampoco está Ronald Araujo En principio estará Sergi Roberto Que habrá que ver qué tal está De esas molestias Si está para jugar el partido completo Y si no, pues lo dicho está Marc Casador Pero también Xavi tiene otras alternativas Como ha explicado hoy en Rueda de Prensa Tenim un batall de possibilitats ampli Veurem com està el Sergi també De les molèsties als Aquiles Hem pujat a Marc Casador Que també és una bona opció Podem posar tres centrals Podem posar a cama canviada Un lateral esquerre de lateral dret Hi ha moltes opcions Moltes opcions Veurem demà Veurem avui les sensacions també Que tenim a l'entrenament I decidirem Pues en busca del lateral derecho Para este partido Opciones hay en el Barça Ante la ausencia de un lateral derecho Que sí que tiene el Barça Más opciones en la defensa No está Cundeo Araujo Para jugar de centrales Tiene a Christensen Tiene a Piqué Tiene a Eric García Xavi Hernández Para jugar estos próximos partidos En el mediocampo no está Frenkie de Jong Pero está la opción Pablo Torre Que el otro día jugó con el Barça Atletic Ante el Real Murcia En esa victoria 2-0 Del combinado Laurana Y si no, pues también está Kessie Que viene de marcar gol Con Costa de Marfil Tiene alternativas un poco A ese mediocampo titular Y luego además también en ataque Pues si no está Memphis Depay Menfi venía contando para el Barça Antes de este parón Quizá pues pueda ser una buena alternativa Ansu Fati Que no se marchó con la selección española Que estará descansado Y parece que motivado De cara a este partido Xavi Si le escuchamos hablar de Ansu Parece que llega en un buen momento Ansu Fati Y ya apostaría Que podría ser titular De cara a ese partido Contra el Mallorca Pues palabras de Xavi Tendrá que mirar opciones Ante las ausencias en el equipo Lo comentaba Xavi antes Que tendrá que tirar de plantilla Y demostrar que tiene un buen combinado El FC Barcelona Y lo podrá demostrar Ante estas ausencias O por lo menos otros jugadores Menos habituales En este inicio de temporada Deberán dar un paso adelante También los habituales ¿No? Lo comentaba Alejandro Valde Cada o tres asistencias en Liga Se espera que siga siendo igual de importante Marc-André Ter Stegen También se espera que siga siendo importante En este Barça El Meta alemán Encajado solamente un gol En los seis partidos de Liga Y además ha jugado con Alemania Los dos encuentros Del combinado nacional alemán Con buenas actuaciones Por parte de Marc-André Ter Stegen El Meta está en un buen momento Y con Alemania Pues partió de inicio Ante la ausencia de Manuel Neuer Finalmente en esta convocatoria Y luego tenemos el caso Del hombre gol de este Barça De Robert Lewandowski Que lleva ocho goles en Liga Y también lleva dos asistencias El futbolista polaco Buscará prolongar su racha goleadora Con este Barcelona en Liga No pudo marcar con Polonia En los dos encuentros que participó Así que los jugó enteros No marcó ante la selección De Países Bajos Y tampoco marcó ante Gales Aunque sí dio la asistencia Del gol para la victoria 0-1 De su selección Lewandowski buscará seguir Con su buena dinámica en Liga Lo dicho actualmente Es piscici del campeonato Con ocho goles anotados Por parte de Robert Lewandowski Un Lewandowski muy motivado De cara a este partido Como compartió en redes sociales Fue a entrenar incluso El día libre Que dio Xavi a la plantilla Del combinado Blaugrana Compartió en redes sociales Este mensaje No hay excusas en días libres Es hora de entrenar Muy motivado Lewandowski con este Barcelona Buscará seguir consiguiendo Pues goles con este Barça Además también Lewandowski Tendrá en ataque un compañero Que está haciéndolo muy bien En este inicio de temporada Como es Ousmane Dembélé Es cierto que con la selección francesa Ha habido pues cierta preocupación Con Ousmane Dembélé Jugó poco más de 10 minutos En el primer partido de Francia Luego ante Dinamarca Así que viajó con la selección francesa Estuvo en el banquillo Pero finalmente no participó Xavi ha confirmado Que está bien Dembélé Que podrá jugar este encuentro De hecho forma parte De la convocatoria Veremos a ver la alineación De Xavi De cara a este partido Teniendo en cuenta Que el martes Se juega un partido importante En Milán Contra el Inter En la Champions League Que el Barcelona Pues ya se la está jugando De cara a clasificarse En la siguiente ronda De la Champions League De la competición europea Dembélé es portado hoy De mundo deportivo Ya que comentan Que el Barça Pues quiere renovar a Dembélé Le renovaron este verano Cuando se le acabó su contrato Y quiere volver A efectuar otra renovación De Ousmane Dembélé Es un futbolista Que al final Pues como comentan En mundo deportivo Tiene contrato hasta 2024 50 millones de euros De cláusula Y con su importancia Y rendimiento Pues es normal Que el Barça Busquen Pues asegurarse Con Dembélé Y tiene todo el sentido O sea Dembélé tiene 25 años Un rendimiento tremendo Un gran rendimiento Con el Barça esta temporada Está en un momento Yo creo muy bueno Con este equipo blagurana Se le ve comprometido Lo que comentaba Xavi Que estaba comprometido Que quería seguir en el Barça Y todo eso Pues se le nota A Ousmane Dembélé Que después de cerrar Esa renovación Este verano Parece que el Barça Ahora busca Volver a renovarle Así que buenas noticias En este sentido Para Ousmane Dembélé Veremos a ver Según mundo deportivo Aún no hay negociaciones Pero vamos Que parece que tiene Esa intención el Barça De renovar el contrato De nuevo a Ousmane Dembélé Y otro futbolista Que ha sido noticia En los últimos días En las últimas semanas Ha sido Sergio Busquets El futbolista De 34 años Sacaba contrato A final de esta temporada Y ahí tendremos que ver Qué pasa con él Si finalmente se marcha O si se queda En el FC Barcelona Está siendo importante Para Xavi Ha estado disponible En 7 encuentros Ha jugado 5 Es decir que ha descansado Pero vamos No se ha sido importante También lo ha sido Con la selección española Jugando de inicio En ese partido Ante Suiza Luego la segunda parte Ante Portugal O sea que básicamente Está siendo importante También los planes De Luis Enrique El futuro del capitán Del Barça Es una incógnita Ya hay nombres propios Para sustituirle Que van apareciendo En prensa En Sport Se habla hoy De Rubén Neves Futbolista de Wolverhampton Veremos a ver Qué pasa De momento Xavi Al ser preguntado Por el futuro de Busquets Tampoco quiso desvelar nada Tendrá que decidir Busquets Y parece que es una decisión Que aún no ha tomado Teniendo en cuenta Que acaba contrato Final de temporada No debería tardar Mucho en tomarla Él lo ha dicho públicamente Que no ha decidido nada Y que lo decidirá Final de temporada Según sus sensaciones Según cómo va el año Es año de mundial también Bueno Él supongo que hará Un balance A final de temporada Y a ver dónde está Cómo ha ido la temporada Cómo le ha ido A nivel personal Para mí sigue siendo Muy importante El jugador trascendental Para mí en mi esquema Y por lo que veo Para Luis Enrique Enrique también Así que Sigue siendo muy importante Pues es una incógnita El futuro de Sergio Busquets Después del mundial Veremos a ver En qué punto se encuentra El futbolista del Barça Y si busca renovar o no Este contrato Con el equipo blaugrana O busca una salida Del equipo culé En caso de que se marche Busquets Pues habrá que ver también El Barça Que decide hacer Con ese medio centro Defensivo En el combinado blaugrana Una opción es Frenkie de Jong Aunque de Jong Sigue sonando Como objetivo Del Manchester United Sí Y vuelven a mencionar En ESPN Que el United No se ha olvidado De Frenkie de Jong Y que sigue formando parte De su lista de deseos Al igual que Jude Bellingham Dicen que Tenag Confían que finalmente Frenkie de Jong Acabe saliendo del Barça Y espera que el United Pueda fichar al futbolista holandés Por lo tanto El United Según informan en ESPN UK Parece ser que no pierde La esperanza En el fichaje De Frenkie de Jong Que tanto sonó El verano pasado También se habla acerca En Inglaterra De Bernardo Silva El futbolista portugués Según informan en Daily Mail En el City Busca una reunión con él Para definir su futuro ¿Quiere seguir Bernardo Silva o no en el City? Eso quiere saber el equipo inglés Seguramente en caso De que quiera seguir Le ofrezcan esa renovación Como comentan en Daily Mail Y de no ser así Pues podría buscar una salida Que en Daily Mail Cifran por 80 millones de libras Que sería en torno A 91 millones de euros Lo que querría el City Por Bernardo Silva Que es mucho Pero bueno Quién sabe Qué pasará con él En Daily Mail Mencionan ese objetivo Del Barcelona A futuro Pero bueno Nunca se sabe De momento pues sigue la temporada Y el mercado de fichajes De momento está cerrado El Barça piensa de momento En el partido de Liga del sábado Contra el Mallorca Y luego le espera El Inter de Milán En Milán Este próximo martes Partidos exigentes Para el Barça En este regreso A la competición de clubestas La última fecha FIFA Y este fin de semana También juega el Barça femenino Juega el sábado Lo hace contra el Madrid Club de fútbol femenino El combinado blaugrana Buscará seguir Su buen inicio en Liga Dos partidos Dos victorias Buscarán mantener esa racha Contra el Madrid Club de fútbol femenino Y también buscarán Mantener la racha Como invicto El Barça Atletic De Rafa Marquez Que juega el domingo Contra la Real Sociedad B Visita del Barcelona Este Barça Atletic Marcha segundo En la clasificación De su grupo En primera RF Con 11 puntos De 15 posibles Tres victorias Y dos empates No conoce la derrota Y buscará el domingo Mantener esa buena racha De resultados En este partido En esa visita A San Sebastián Así que nada amigos Así vienen hoy Estas noticias del Barça Las Barça News Muy pendientes Acerca de ese partido Del Barça contra el Mallorca Estaremos claro que sí Y también del resto De la jornada En el mundo del fútbol Me gustaría conocer Tu opinión respecto A estas noticias del Barça Te leo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Nos vemos Chao chao Adiós